Otra adicción, hazme amor sin control Dime como tu amarillo, amor Eres una cosa muy sabrosa Te quiero mucho, te quiero mucho Te quiero para ti, solo para ti Te quiero mucho, te quiero ser feliz Aquí venimos con muchas ganas para hacernos en mi calor Dime como tu amarillo, hazme amor sin control Dime como tu amarillo, amor Eres una cosa muy sabrosa Te quiero mucho, te quiero para ti Y solo para ti, te quiero mucho Te quiero ser feliz Te quiero mucho, te quiero ser feliz Te quiero mucho, mucho, mucho Te quiero para ti, solo para ti Te quiero mucho, te quiero ser feliz Te quiero para ti, solo para ti Te quiero ser feliz Te quiero mucho, 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 mucho Te quiero ser feliz Te quiero ser feliz Te quiero ser feliz Te quiero ser feliz